Gracias, gracias por estar pendiente, no, básicamente primero un rechazo total a lo sucedido en la ciudad de Ibagué, yo creo que todos lo vimos y eso por supuesto no es en perjuicio solo de los dos equipos sino de todo el fútbol y creo que esto ha sido reiterativo, ya vimos incidentes en Santa Marta, vimos incidentes también en Tuluá, bueno, en muchas plazas en donde por supuesto nos preocupa esta tendencia, digamos así, de violencia en el fútbol, yo creo que hay que atacar la raíz, se han dicho muchas cosas y siempre es como un saludo a la bandera, pero yo creo que esto es una alarma muy grande para trabajar en el tema de seguridad con las autoridades locales, con los clubes, por supuesto con la policía, participar de los PMUs, y de alguna manera entre todos pues tratar de evitar estos hechos que ocurren, que ocurren en muchos estadios del mundo, ocurrió en el Mundial, ocurre en la Champions, ocurre en muchas ligas, pero por supuesto no queremos que esto manche en Colombia un deporte como el fútbol, que mueve tantas pasiones y que debe ser entretenimiento y debe ser diversión y celebración sana, dicho eso pasamos al caso específico de lo que sucedió en el partido Tolima Millonarios, que todos vimos por televisión, muy desafortunado, pero desde el punto de vista disciplinario, lo primero es que el informe del árbitro dice que el partido no se comenzó, nunca rodó el balón, porque pues no había las garantías, ya sabemos la decisión de Millonarios también con respecto a eso, y el punto de vista del deporte Tolima, dicho eso, ellos tenían 48 horas los dos clubes para demandar el partido, los dos, en cartas enviadas a la de mayor, en comunicaciones también al comité disciplinario del campeonato, deciden no usar esas 48 horas, no demandar el partido, por lo tanto, dicho eso, se programó el partido para el 29, y la comisión con eso decide archivar el caso con respecto a esos puntos y a ese partido que podría haber sido demandado. Pero desde el punto de vista disciplinario, continúa una acción por parte del comité disciplinario, del cual hay una tarjeta roja y también una investigación y se le dio traslado al deporte Tolima, por obviamente la invasión de campo que hubo, y esa decisión se debe tomar mañana por parte del comité disciplinario, con los descargos que presentó el deporte Tolima, con respecto, por supuesto, al incidente que todos vimos. Fernando, discúlpame, para dejar entonces claro el primer punto, el caso está archivado, es en el tema del desarrollo del partido, se va a realizar, pero la sanción a la plaza de Ibagué y lo deportivo, la sanción deportiva de la roja que recibió Cataño sigue vigente, ¿por qué no se tomó hoy ninguna determinación? ¿Qué se tiene que analizar más? Se tiene que respetar el debido proceso, el debido proceso es darle traslado, por supuesto, al Tolima y tiene 24 horas para responder, entonces no se podía tomar una determinación hoy, porque se le dio traslado y se cumple las 24 horas mañana a las 10 de la mañana. Presidente, pero no se marca de alguna manera desde la Di Mayor un mal precedente, entendiendo que pasó algo muy grave en el estadio, más allá de que los equipos no se hayan animado a demandar el partido, ¿no podría actuar la Di Mayor de oficio? ¿No fue suficientemente grave lo que pasó como para dejar pasar las cosas y, como yo decía al comienzo del programa, casi que hacernos creer a todos que esto fue un lapsus, un sueño, una pesadilla que simplemente se nos olvida cuando nos despertamos? No vuelvo y aclaro, es que una cosa es lo deportivo y otra cosa, obviamente, es lo disciplinario. Lo disciplinario nadie lo va a ocultar. Mañana el Comité Disciplinario del Campeonato va a tomar decisiones sobre lo disciplinario. Y lo deportivo es claramente el partido no se jugó y el partido se reprograma. Entonces hay dos cosas que son diferentes, lo disciplinario y lo deportivo. En lo deportivo yo creo que el mensaje es, yo pienso lo contrario, el mensaje es positivo. El mensaje que es, a pesar de ese incidente que fue muy grave, no lo estoy demeritando, y a pesar de que, pues, obviamente es clarísimo que en ese momento se rompieron las garantías para llevar a cabo un encuentro y así el árbitro lo expresa, pues, a pesar de eso, los dos clubes dicen, no, señores, nosotros por encima de eso vamos a estar en lo deportivo, jugar un partido para no tener que discutir estos tres puntos en el escritorio. Entonces, ahí el mensaje en lo deportivo es positivo y en lo disciplinario, sin querer incidir desde ningún punto de vista en las decisiones del Comité Disciplinario, pues veremos qué decisión toma el Comité mañana. Ah, sí.